Las 17 pistas del cable empiezan a convertirse en epicentro del vole y playa en Andalucía. Este fin de semana el Club Deportivo Costa del Vole organizó su 17º torneo, previo a todos los campeonatos regionales que llegan a nuestra ciudad a partir de esta semana. Tenemos casi 400 participantes en la mañana de hoy, desde categoría Prebenjamines, que son niños de 7 y 8 añitos, le damos la vuelta a todas, a Levín, infantiles, caetes, juveniles, senios y amateur, que son ya, bueno, veteranos, con su edad que también quiere echar un ratito de vole y playa. Esta competición sirve de preparación para los campeonatos andaluces, con equipos llegados de toda la comunidad autónoma. Vienen gente de Jaén, gente de Almería, de Granada, de Sevilla, de Ajecíl, ha venido un montón de gente, cordobeses no he visto hoy, pero muchas zonas, muchos de litoral de Andalucía han venido, y un grupo vole y up de Jaén, que siempre que hacemos un torneo, siempre se apuntan. La Federación Andaluza de Voleibol preparó además un evento especial con motivo de esta multitudinaria cita. En la Federación Andaluza se puso en contacto con nosotros por si podíamos ofertarle instalación para hacer un curso de entrenador de vole y playa de nivel 1, que están ahí, en la Federación Andaluza, haciendo cursos de formación. Dijimos que sin problema, que le habilitábamos una pista o dos para que ellos pudieran ir formando a entrenadores de vole y playa. Esta disciplina es muy popular entre los jóvenes por muchos motivos. Me parece un deporte súper bonito, entretenido, mucho compañerismo, y me gusta mucho, mucho. Muy divertido, se conoce a gente muy guay, y pues sí, muy guay la verdad. Gracias. Gracias.